de las diferentes cosas que ha mencionado César y algunas más que no están ahí pero que se han sido declaradas al jurado nacional de elecciones por si acaso, si no me van a excluir otra vez entonces yo creo que la descentralización tiene ese eje que se encargue a Inglaterra o al país, Alemania o Corea del Sur el país que gane por ejemplo la obra pública de digamos colegios, plan de colegios que nunca se han hecho en Perú un plan de colegios de obra pública pero con una supervisión de un país desarrollado igual, un programa de hospitales de alta calidad, que lo prometió el señor Vizcarra que nunca lo hizo hacerlo, es urgente un plan de institutos para niños con habilidades especiales o discapacidad, vital descentralizado, vital lo grita la gente en todas partes que voy este, un plan de dotar con trabajo vecinal ¿no? de agua al 40% de Perú que no tiene agua vengo de Paita de la parte más pobre de Paita asentamientos humanos están las de afuera de Paita pues son miles de personas que me dicen primero corrupción señor usted es el único que declara abiertamente en contra de la corrupción de Odebrecht y otros porquerías de empresas peruanas Felipillo de Odebrecht el único que habla ningún candidato a la presidencia ¿no? y me da pena porque quiere decir que compruebo mi hipótesis Odebrecht ya se metió ¿no? en el mundo de los candidatos a la presidencia no hablan ¿por qué? porque tienen rabo de paja o tienen un pasado con Odebrecht ¿no? o tienen un presente con Odebrecht hay un candidato que está llevando al segundo vicepresidente de la república que ha sido que es parte del club de la construcción corrupto entonces está Odebrecht metido en todos lados o otro candidato que lleva al presidente de la cámara peruano-brasileña que ha tratado con Odebrecht y otra porquería de empresas brasileñas muchos años ¿no? entonces no deslindan de Odebrecht y eso decía ¿por qué? ahora estoy investigando ¿por qué? entonces estoy solo contra el mundo en este caso ¿no? estoy enfrentando a Odebrecht y toda la arremetida de sus medios corruptos de sus encuestas corruptas también ¿no? pero me he tomado esto como una labor que es bastante toma mucho tiempo no tiene mucha correa para no reventar pero bueno aquí estamos por amor a Dios a la patria y a la familia sobre todo esos 11 millones de peruanos que están ahorita sin agua sin alimento semanal hoy día Cali Warma no les lleva nada pero nada hace tiempo que no funciona están 11 millones de peruanos sin agua sin alimento sin seguridad ciudadana ¿no? sin la vacuna me lo han gritado en Paita en Talara también en Suyana ¿no? son temas que realmente claman al cielo ¿no? que no hay una solución simple que poner un tanque de agua como era en tierra Pomalca Chiclayo un tanque de agua y ponerle un cañito de agua a cada cuadra que sea no será estético pero matemos de una vez el tema matemos pongámosle agua a la gente no paremos hasta que tengamos agua para agua en caño no digo un cañito en caño por cuadra es nuestra realidad yo sé que es una propuesta del siglo XIX sí pero yo quiero ver soluciones no me interesa que sigan los 20 que sigan los 20 21, 22 no esto me soluciona el tema del agua a 24 horas y es fácil de hacer el trabajo comunal ya también trabajo muchísima gente pero que hay una supervisión internacional ¿ya? porque si no esto va a ser un desmadre y va a haber termina robándose las cosas y termina con una cautelar y termina termina en lo que es la realidad del Perú ninguna obra pública terminada donde coma la peor de todas en mi análisis es el Metro 2 de Lima donde está FAMASF el Metro 2 de Lima ha traído 12 robots se llaman TVM que en teoría deberían funcionar ¿cómo va a tener el Metro 2 de Lima? a pico y pala a pico y pala no se hace pues un metro es decir va a terminar pues en cuántos años en 15 años hay que tener otro esquema estos son esquemas de corrupción ya se sabe que han traído TVM que no funciona para nada las máquinas perforadoras no sirven para nada están en el Callao no las van a poner nunca porque están las han traído a segundo uso no funcionan entonces mi esquema y la propuesta de la Revolución Popular es tener gobierno a gobierno a nivel de obra pública distrital en estos casos especiales donde tienes que darle agua a 40 a Puerto de Perú que es una obra titánica en los siguientes 5 años tener inversión pública para lo que es digamos hospitales en todo el país tener supervisión internacional tipo los panamericanos tener para lo que colegios o también institutos para niños con habilidades especiales o discapacidad tener todo este gran programa de inversión pública tenerlo con supervisión internacional otros casos no otros casos son más dentro de este Ministerio de Infraestructura obras que pueden ser privadas completamente pues son rentables per se ¿no? un choque de choque de inversión privada digamos con estructuración del Estado el Estado tiene que estructurarlo en el Ministerio pero hacer a competir nuevamente ¿no? este y atraer inversión de ahorro interno hay 40 mil millones de dólares de AFPs que yo he hablado mucho con gerentes de AFPs porque mi trabajo para diferentes tipos de proyectos he hablado y hemos estructurado muchas cosas con AFPs peruanas pero siempre la queja es no hay donde invertir en Perú queremos invertir en infraestructura pues no nos dejan los reglamentos no están diseñados para eso yo les digo hay dos temas donde podemos generar empleo masivo y es un problema que se nos va a explotar en la cara en los próximos meses especialmente en el mes de julio agregamos un plan nacional de autopistas no pistitas ni trochas autopistas que entren por darles un ejemplo mi tierra de Pomalca hacia autopista de cuatro carriles hasta Tumán Pucalá Chongo Yape Chota Cutervo y Jaén y ahora Jaén ya es una ciudad espectacular tiene gran actividad comercial y gran actividad de arroz y diferentes hasta tilapia he visto en Jaén es un polo de desarrollo importantísimo para el Perú pero no tiene autopista yo me he hecho todo ese tramo más o menos catorce horas y decía caramba aquí entra Bélgica Holanda Dinamarca Suiza y parte de Francia y esto no había una sola vaca y me decían ¿por qué no no tienen ganado? porque está leche gloria que me paga una miseria por mi leche entonces no prefiero no hacer nada o zona para reforestar tipo Porcón esa zona tiene Porcón como un modelo económico que sí funciona pero Porcón fue una donación de Bélgica que se fue del país en la época de Velázquez pero no hicieron lo siguiente que era sacar madera y sacar papel tenemos grandes zonas de Perú para hacer potencia mundial o sea en esa zona está todo el área forestal que tiene Chile ¿no? y tenemos nos damos el pésimo lujo de no tener una una reforestación pero que es vital tener autopistas si no tenemos autopistas que sea de conversión privada ya sea de AFPs a las cuales se les permite metir en Perú con un mecanismo que se usó para la corrupción brasileña para la CIRSA donde no hay tráfico de nada ¿no? y se está pagando mensualmente a Odebrex una cantidad importante de dinero y graña y moteros y reciben dinero ¿no? del Perú porque le han asegurado tráfico mínimo y le ha dado tráfico mínimo a un corrupto darle un tráfico mínimo ¿no? a una persona decente y a un grupo de AFPs que quieren invertir en Perú pues no le dejan y le pone tráfico mínimo al tener su rentabilidad garantizada igual el fondo yo sé que esto no le molesta a Julio Velarde pero a Julio Velarde yo he hablado varias veces con él una especialmente estuve dos o tres días conversando con él sobre estos temas financieros del Banco Central es un gran banquero central económicamente ¿no? tiene muy buen manejo de inflación tiempo de cambio lo tiene controlado está muy bien yo lo he hablado por lo mejor banquero del mundo ¿no? en lo que es desempeño macro pero lo que es rendimiento financiero al BCR se lo he dicho personalmente fondo soberano Julio que hay un fiduciario un administrador ¿no? internacional busca tres bancos triple A pero hagamos fondos soberanos para que inviertan en Perú en temas de infraestructura con rendimiento garantizado por el Estado peruano donde no tienen ningún riesgo ¿no? entonces hay en la reserva del Perú hay un lote de 30 mil millones de dólares que son de libre disponibilidad que se van fuera de Perú crean empleo fuera de Perú y ganan medio punto cinco por ciento del año porque hace un rollover ¿no? esa inversión hace tres meses eso es una locura financieramente hablando en Perú puede sacarse ocho ocho nueve por ciento de rentabilidad en proyectos de una gran red nacional de una buena vez aprovechar esta gran crisis una gran oportunidad de crear empleo masivo en base a autopistas nacionales con dinero interno pero también atrayendo el que quiera dinero externo que venga al Perú bienvenido sea de cualquier país del mundo porque sea dinero honrado bienvenido que invierta en este comiso en este fondo de inversión en crear de una buena vez las autopistas que el Perú necesita para estar al nivel de España un trabajo de cinco años pero hay que hacerlo el 28 de julio y empezar con eso y una cuestión previa es meter a la cárcel a Ores de inmediato desconocer el tratado lesivo ¿no? esa cuestión previa y tener pues claramente limpio al Perú de corrupción porque muchos inversionistas alemán o inglés siempre me han dicho no vamos a Perú porque es chacra de Odebrex esa es la fama que tenemos y la seguimos teniendo lamentablemente por eso es que zafarnos rápido porque tener a Odebrex es poner a tu peor enemigo en tu cuarto esperando matarte y lo sigue haciendo sigue ganando al Perú y poniendo candidatos inclusive ¿no? y les paga plata para ser candidatos o les ha pagado o les estará pagando y ya se sabrá entonces la descentralización para mí va por el tema económico de tener fideicomisos para este tipo de obra pública que no sea el ejecutor de la obra pública el gobernador regional eso no funciona el gobernador regional puede proponer ¿no? yo necesito un hospital perfecto tu pedido está aprobado pero ya el tema de la ejecución tiene que ser gobierno a gobierno entonces este tema que está a nivel de MTC transporte y comunicaciones que está a nivel de gobiernos departamentales o gobiernos provinciales en lo que es distritales sí yo creo que tiene que ser un tema tipo suiza donde la población opina con el alcalde que se va a priorizar y la gente se anima a pagar sus tributos porque estoy pagando tributos para lo que yo quiero pistas y veredas ¿no? o quiero pues no sé mayor cobertura de agua o un parque una zona deportiva un coliseo que ellos decidan pero tiene que ser el gobierno ahí sí un sistema de participativo de inversión participativa eso a nivel distinto se puede hacer a nivel provincial no a nivel departamental menos a nivel del gobierno central tampoco tener tres esquemas de gobierno a gobierno para por lo menos hasta que tengamos un poder judicial que sí funcione con muchachos jóvenes que vayan limpiando después a los dragones corruptos que están en el BCR en el poder judicial que haga carrera judicial equivalente a la carrera que tiene el BCR o la carrera que tiene pues este el diplomático ahí comenzará a cambiar el Perú en este campo ya no será necesario el gobierno a gobierno y otro tema de descentralización del país está en mover los ejes geopolíticos mover la capital de Perú solamente el presidente y su primer ministro nada más para empezar lo que hizo Brasilia y van a ver la cantidad de autopistas conectando Huancayo no necesariamente Huancayo Junín porque en Huancayo no se puede pero entre Huancayo y Jauja hay unas grandes zonas donde se puede instalar una cosa modesta porque Perú no toma para lujos pero donde despache el presidente de la república y su primer ministro para que esté cerca a la miseria y cercala por gran oportunidad ahí se puede tener los cuatro suyos lo que planteó Pizarra en ese momento hay que hacerlo ahora si se puede hacer mudar al presidente para que esté cerca a la miseria y la gran oportunidad de ser potencia mundial ¿no? si se puede hacer autopista Chanchamayo Satipo Mazamari por favor tenemos para hacer maravillas ahí la gran riqueza del Perú la reforestación del Perú de la sierra y de la selva ¿no? son toda inversión privada hay fondos verdes en el mundo es mi trabajo hacerlo ¿no? pero claro siempre el tema está que falta marco jurídico para que las AFPs puedan invertir que el BCR de Perú pueda invertir y otros inversionistas mundiales que están esperando les gusta invertir en fondos verdes hay mucha ONG que invierte en fondos verdes que Perú es el primer país del mundo para tener sea líder mundial en celulosa y madera es una vergüenza que la madera que yo estoy utilizando acá es chilena es chilena y todo lo que ustedes tienen ahí es chileno importamos madera de Chile es una vergüenza nacional entonces mover la capital también es un tema que va ligado a la reforma del Estado reducción de ministerios ¿no? pasar de 19 a 9 fusionando ministerios no votando gente únicamente no renovando este contratos comprando jubilaciones ¿no? no más consultorías ¿no? no más mermelada para para medios que violan la constitución de Perú que prohíbe la concentración de medios este eso es ser claro hay que ser clarísimo el Estado tiene que ser pequeño poderoso pero pequeño y un Estado hay otro paréntesis que elimine de la constitución peruana definitivamente el monopolio ahorita tenemos una constitución que dice se prohíbe la práctica monopólica pero eso es un saludo de la bandera en la práctica veo una violación absoluta en el tema de monopolios en el Perú se abusa de la gente más pobre la gente informal sobre todo los monopolios abusan del más pobre ¿no? y eso hay que corregirlo como lo ha hecho Estados Unidos no es un plan de izquierda es un plan que he visto en Estados Unidos centrales de compra centrales de exportación en diferentes sectores de las microempresas de Perú el 90% de Perú es microempresa en la generación de empleo entonces tenemos que meter al Estado para que no sea Shakira no sea sordo ciego mudo que escuche que vea y que hable y que haga entonces que se pongan las pilas no podemos dejar a un solo comprador o un solo vendedor enfrentado a más de 200 mil personas o 500 mil personas como es la microminería en la microminería hay un desequilibrio absoluto de precios de mercado y el Estado no hace absolutamente nada eso voy a hablar después si me da el tiempo la intervención perversa pero en generación de empleo va de la mano es el momento de ponerse las pilas hacer gran infraestructura en nuestro país vecinal y rural en lo que es vecinal yo lo he explicado agua para agua no agua para todos no pero si agua un cañito por cuadra con su tanque elevado y recargamos el tanque elevado con cisterna pero no vamos repartiendo con cisternas agua para todo el mundo hacer una cosa ordenada con tuberías a ras del suelo pero que se tenga una solución a esta emergencia que por lo menos tiene para 5 años más y tener una solución y luego ya pensamos como en Piura me decían hagamos los reservorios anexos al 4 reservorios anexos a Poecho que está colmatado lleno de barro si pues eso vale 80 millones de dólares pero demora y el agua es necesaria mañana en un plan de un año deberíamos tener agua para decir 40% en todo el Perú haciendo un mecanismo distinto y que se evite la podredumbre de los ministerios de Perú y de lo que es poder judicial peruano que es el gran enemigo de este país junto con la corrupción extranjera y los felipillos nacionales hay que atacar eso el gran empleo es lo que hizo Estados Unidos en la depresión del año 28 hacer obra pública y atraer inversión privada la obra pública vía gobierno a gobierno y la inversión privada atrayendo las AFPs al BCR a invertir en la brecha de infraestructura de nuestro país la brecha de 80 mil millones de dólares que calza con los fondos de libre disponibilidad del BCR con los fondos de libre disponibilidad de las AFPs que exportamos afuera del Perú lo cual es un crimen sino el Perú el país más rico del mundo en oportunidades de inversión ya quisiera otro país tener todo lo que tiene en Perú cada departamento de Perú es capaz de ser potencia mundial hasta Puno uno que se veía difícil aparece el litio pues el litio a la mayor pureza del mundo de una vez ponernos las pilas ir a ver a la empresa Tesla en el mundo y hacerle un acuerdo con Tesla decirle mira tenemos el litio que tú necesitas para hacer las baterías eléctricas hagamos un acuerdo tenemos una zona franca pero explotemos el litio a nivel mundial es la mejor mina de litio hasta ahora en el mundo está en Perú y está en manos de Yellow Cake que ahora la han vendido a la empresa Litium algo más pero traigamos a Tesla Tesla es el hombre que produce los autos eléctricos y necesita baterías de litio le decimos exportemos no litio exportemos baterías y autos eléctricos el año 2030 va a ser la norma mundial y ahora nos han metido en la corrupción brutal pero ya hay que terminarla ya nos enchufaron el tema hay que terminar peor es dejar a un elefante a media hay que terminarlo justamente porque no lo ha hecho un gobierno a gobierno estamos de manos de esta delincuencia que nos ha robado 80 mil millones de dólares y tenemos el cuajo de aceptar un acuerdo lesivo para el país de 200 millones de dólares de reparación en 15 años con la condición de que otros sigan trabajando en Perú esa es la miseria de gente que tenemos en nuestro país ¿no? en la reforma del Estado está la reducción de ministerios en base a fusiones ir comprando renuncias ir evitando consultorías a cero o estrictamente indispensable ¿no? este y tener el tema de todo lo que es reducción sí todo lo que es reducción de del aparato central y darle objetivo ¿no? o sea hay un tema que a mí me preocupa bastante que es que la microempresa peruana no tiene cómo colocar sus productos en el exterior entonces el gran empresario peruano yo estoy en turismo yo sí puedo estar participando con pabellones nacionales en turismo en cualquier parte del mundo tengo una empresa grande ¿no? la mayor la mayor es de América en turismo que hacían trenes de hoteles comprado por si acaso esa gente que me acusa ¿no? en una concesión donde participaron más de 10 postores mundiales ¿no? a mí nadie me entregó nada ¿no? el señor Fujimiri a mí con su socio Montesino delincuente me extorsionaron dos veces y me quitaron un proyecto hidroeléctrico que me duró hace más de 10 años una empresa de Noruega la número uno del mundo en Río Guaura más chéves ¿no? me pidieron plata y eso es uno de los poquitos peruanos que no pagó muchos tienen sus videos de Confié de Capeco están sus videitos están yo no tengo video yo no entré en corrupción ¿no? yo el tema de Cusco lo vemos hablando del año 93 estaba yendo embajada por embajada para que liberen al Perú del warning ¿no? del aviso que no vayan a Perú por ser terrorco lo hemos cargado de levantar eso durante dos años después de entrar a hotelería hoteles que estaban destrozados ponerse en valor de nivel 7 estrellas mundiales ser potencia mundial y darle trabajo un montón un montón de gente más de un millón de personas viven de turismo en Cusco en este momento en la zona de Cusco Puno Arequipa donde hemos puesto tenemos los premios internacionales de mejor destino mundial y con toda humildad se lo digo en mi trabajo ¿no? y a mí nadie me regaló nada con un concurso público internacional compitiendo con 10 consorcios mundiales y yo con un grupo británico he ganado a diferentes grupos que se presentaron al final presentaron uno o dos más pero les he ganado les he ganado y casi el 45% de las ventas ¿no? de esos consorcios con el Estado son para el Estado no de la utilidad de las ventas se va al Estado entonces hay mucha gente que habla ¿no? junto a que hay gente que nunca ha trabajado en nada que nunca ha sido empresario entonces claro hablan cualquier estupidez pero ya estoy ya haciendo mis denuncias por difamación a varias personas que lo están difamando ¿no? entonces se van a aguantar pues una cárcel de bastantes años ¿no? pues son varios delitos este simultáneamente entonces yendo 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 pero quería aclarar ¿no? el tema de de la concesión de Cusco es una concesión que ha sido bajo competencia ¿no? que el señor Montesino me ha perseguido a muerte y ahora aparecen ¿no? unas deudas del 1995 que SUNAT las acaba de poner en el sistema y no han sido notificadas entonces si no hay notificación eso me lleva un último paréntesis que es la SUNAT no puede ser una dependencia del MEF de Ministerio de Economía tiene que ser como Estados Unidos el IRS el que es la SUNAT de gringa es ente autónomo tiene su propia carrera hay gente que entra al SUNAT gringo y eso es su carrera que no depende del político de turno a la SUNAT es un ente de persecución el día de hoy me ha sacado hasta una deuda de 10.000 soles que no existe que está pagada ¿no? se detectó hace más de 5 semanas el día de la república tiene la ostra de sacarla como si fuera deuda vigente ¿no? o sea estamos pues una mafia que tiene muchas ramificaciones un pulpo corrupto que es donde mezcla mucha gente ¿no? que están viendo que se le va la mamadera se le va la corrupción van a ser frontales en eso la cadena perpetua para corruptos va de esta manera eso es punitivo pero el preventivo es cambiar el sistema el sistema no funciona de manera empresarial hay que cambiarlo y está dando una solución concreta para el tema el gobierno a gobierno a estos tres niveles ¿no? generación de empleo es un cambio bastante amplio tenemos que generar zonas francas unas francas para inversiones que nunca van en el Perú el caso de Costa Rica por ejemplo Costa Rica dio una ley para promover el high tech la alta tecnología ¿no? o promover por ejemplo la industria de gamers ¿no? tengo muchos alumnos de la uni ahora justamente la decana la decana me hizo toda una recopilación de todas las promociones de las cuales he sido padrino soy padrino de más de 20 promociones en la uni elegido por los chicos elegido por los muchachos el profe puede ser padrino le digo pues he sido padrino ya hace poco profesor lo hemos elegido todos para ser padrino esos son mis principales aliados en esta campaña pero muchos de ellos necesitan plata para hacer tecnología de exportación en Perú tenemos gente muy inteligente pero le faltan esos esos fondos para creación de startups sobre todo de gamers que es una tremenda industria mundial es lo que más crece tenemos gente que necesita plata para empezar su iniciativa de gamer producción de software para juegos ¿no? luego acelerarlo y luego darle financiamiento para que siga creciendo ¿no? y contar con las embajadas peruanas para que los ayuden a la microempresa peruana no tiene representación en el exterior ¿no? la producción de alpaca de microempresa no tiene representación la producción de de trucha peruana no tiene representación ¿no? eh centrales de compra ¿no? para poder comprar y exportar no tienen ayuda de las embajadas las embajadas tienen que tener dos metas dos KPIs ¿no? tener cuántos turistas metrajistas al Perú ¿no? y cuánta feria de las microempresas se echó en Francia en Holanda en las empresas que desean ¿no? y va a haber un impulso pues si uno en Francia o en el país europeo menciona esto es una feria la microempresa peruana está comprando productos peruanos a una persona que es pobre ¿ya? y que está ayudando a un país entonces eso va a ser un boom un boom o sea a los embajadores ponerle metas para que tenga pues una medición de evaluación y me dicen que me quedan dos minutos esto va a tratar de correr entonces la reforma del Estado lleva a eso ¿no? el Ministerio de Cultura también es un tema fundamental el Ministerio de Cultura tiene que tener objetivos no dedicarse a hacer pues este cancioncitas tipo Richard Swing ¿no? eso no me parece o consultorías taradas ¿no? poner digamos unir el voluntariado juvenil que lleva esa caja de alimentos ¿no? los fines de semana este a la casa de las personas que están con anemia galopante en nuestro país 70% por culpa de Vizcarra y otros presidentes corruptos ¿no? que el muchacho lleve la caja de alimentos es una forma de voluntariado pero hay varias formas más una que me parece vital es rescatar el patrimonio histórico del Perú tenemos un montón de huacas acá en Lima en todo el Perú tenemos un montón de monumentos llenos de arena uno que clama al cielo de la ciudad de La Huari ¿no? entre Guamanga y Huanta hay que poner en valor de inmediato es un machu picho dos y le digo como experto en turismo es un funcionario de una autopista Guamanga aguanta que nos lleve hasta hasta Cusco y unir eso al circuito este mundial y es un destino si la ciudad de La Huari se pone en valor olvídese eso va a ser un boom y va a ser parte del circuito jurídico del Perú pero tenemos que tener un plan de atracción de inversión nacional y extranjera a lo bestia un choque de inversiones tanto de buena ejecución presupuestal del Estado peruano como excelente oportunidad para traer por ejemplo Zona Franca para el litio para Puno que Puno igual que Intel Intel fue a Costa Rica porque hubo una ley de Zona Franca para alta tecnología tenemos eso también en Perú creemos también las ciudades del futuro para lo que es tecnología ¿no? tenemos que tener ciudades para que los muchachos tengan un sitio donde puedan trabajar en tecnología con toda la infraestructura que el Estado le pueda poner para tener un Silicon Valley para toda la juventud que necesita ese apoyo yo creo que en las preguntas puedo explayarme más tengo bastantes más conceptos pero quiero respetar los tiempos estimado César así es muchísimas gracias Rafael López Aliaga por su exposición y sobre todo por sujetarse al tiempo como en efecto usted mismo ha señalado importante también darle pase a las interrogantes las inquietudes que tiene nuestro auditorio le agradezco de verdad infinitamente por ello gracias vamos a empezar con una pregunta que viene desde la equipa del señor Ferrer Hitmen así señalan él lo que le plantea es cuál de sus propuestas sería concretada en primera instancia en caso de llegar a ser presidente es decir cómo garantizar su ejecución y qué es lo que va a priorizar dentro de este universo de señalamiento que usted ha mencionado mire primero matemos el tema corrupción cuestiones previas para mí dos cuestiones previas yo no puedo trabajar con un corrupto metido en mi cuarto y ningún candidato lo dice y si lo reto por enésima vez a decirlo que se saquen la careta de una vez están trabajando para dólares han trabajado para dólares ya están comprometidos con dólares siguen siguen con la mafia no hablan digo esto en cualquier foro similar a este y se cae en la boca encaro directamente a estos señores que nos digan si siguen amarrados a la corrupción o han estado y tienen rabo de paja tema uno tema dos es voluntariado juvenil es una medida que hay que hacerla de inmediato y fácil para graduarte de universidad o instituto o quinto y medio en colegio horas de voluntariado y hermanar el Perú tener ese muchacho que vive no sé en una zona acomodada de Lima San Borja no sé Surco Molina que no ha cruzado el río Risma hablando de Lima no conoce Carabayllo no conoce la Pascana no conoce la zona donde está sufriendo la gente Huaycán etapa nueve no conoce hay que hermanarlo que se encariñe que sea el hermano mayor que lleve su caja de alimentos que lleve su ropita juguete que le diga una horita de tiempo para unas mejoras matemáticas a una criatura que está dentro de los 11 millones de peruanos que están en extrema pobreza un tema que también es inmediato es el tema de la vacuna apoyar al doctor Manolo Hernández de una buena vez tiene que ir a apoyo político para que pueda vacunar gente que quiera probar la vacuna peruana que multicepa que se mata el COVID-19 20 21 22 cualquier ha hecho un descubrimiento importante el doctor Manolo Hernández ¿no? el tema de vacuna es un tema que antes de hablar Perú potencia mundial tenemos que solucionar lo básico pues el hambre el hermanamiento del Perú ¿no? el tema del agua el agua el agua es el cañito por cuadro con un tanque elevado el tema de las tablets en los 2020 ha sido una estafa no se nos sirve para nada en mi mente está perdido para mí en 2021 también porque las tablets de cuernos no aparecen hay mil millones de dólares que ¿dónde están? no se sabe es parte del lagarto pues el lagarto morado que tenemos ahorita igual es ¿no? se cae la boca en 25 años ¿dónde está la tablet de prensa en Sagastro? se están cubriendo usted va a ser cómplice ese tema el tema de la vacuna igual el sector privado ordenadamente científicamente como le gusta usar las palabritas de los caviares científicamente llame a las AFPs se llame a las empresas de seguros y que mire no es una clase media peruana que está en 22 millones de peruanos va a poner pues 200 soles para traer 3 vacunas para su familia y una para regalarle al estado una buena vacuna no una porquería porque es la China la única vacuna ha comprado pues Emiratos Árabes Unidos a partir de otros países del África ningún país desarrollaba comprar la vacuna hasta por dignidad los chinos les encaran haber exportado este virus por todo el mundo pero Perú es el único que compra esta porquería de vacuna ¿no? y compra a un precio que no se sabe la señora ¿no? la lagartija Macetti se fue nos ha clavado un precio que no sabemos de nuestra plata tenemos derecho a saber cuánto ese contrato tiene que ser público ese contrato con Sinofort tiene que ser público el 28 de julio va a ser público de todas maneras ¿ya? pero aquí tenemos todo un grupo de gente que dice no con mentalidad marxista lucha de clases dicen no los ricos no pueden no deben morir con los pobres en resumen es una mentalidad pues del siglo XIX en este caso aquí no aquí salimos todos juntos el peruano que tiene 200 soles compra una parte de familia a través de un sistema ordenado científico como le gusta decir la palabrita ¿no? y tenemos solución para todos los peruanos todos salimos juntos somos un solo país ¿no? pero digamos termino con esto César termino con los puntos de emergencia ¿no? los puntos de emergencia que son el hambre primero corrupción luego voluntariado juvenil para que nos ayude a nivel nacional luego el hambre cero luego el agua esta con caño ¿no? la vacuna salir a buscarla inclusive a países que le sobran vacunas apoyar a la vacuna nacional y abrir la cancha al centro privado rápidamente ojalá lo haga Sagasti espero le ruego al señor Sagasti que lo haga de una manera porque su sistema no funciona y el otro tema es el tema de las tablets seguridad ciudadana la cantidad de violaciones en este momento en Perú se han incrementado por cinco y el tema de venezolanos que están violando las leyes peruanas también se han incrementado totalmente deportación inmediata son temas que hay que hacer en el primer mes primer mes primer mes de gobierno hay que poner las cosas claras ordenar el país ¿ya? y tener ya simultáneamente ir armando a partir del 28 de julio los fondos de inversión privada y cambiar el sistema de inversión pública ¿no? tal como le he planteado en esta exposición Muchas gracias señor López Aliaga pasamos rápidamente a la siguiente pregunta que es de Sebastián José en realidad se divide en dos dice que dado que una de las principales una de las principales causas de la informalidad de nuestro país son los altos costos laborales ¿se ha pensado en proponer algún nuevo régimen laboral que otorgue flexibilidad a las empresas para contratar trabajadoras de forma trabajadores de forma temporal? y la segunda interrogante me parece también interesante es ¿cómo considera que se puede solucionar el daño hecho al sistema nacional de pensiones por el congreso actual? ¿impulsará usted una reforma total del sistema o defenderá la permanencia de las AFP y las ONP y la ONP? a ver la primera pregunta ¿cuál era? la primera una de las principales causas de la informalidad en nuestro país son los altos costos laborales y si usted ha pensado en proponer algún nuevo régimen laboral vamos a ver yo tengo una opinión muy marcada sobre esto la informalidad en el Perú es la gallina de los huevos de oro y en este momento de crisis en lugar de estarla agobiando y reventando la vida demos gracias a Dios que existe informalidad en el Perú que le da trabajo a 90 puestos peruanos y ahora la informalidad hay que tener un programa sectorial cada sector es muy distinto pero el gran problema común en el mundo informal es el costo del dinero y la falta de reestructuración de deuda hay que hacer un programa si no lo hace Sagal sí porque creo que está en la luna como todo partido morado que no saben manejar la cosa pública nunca han trabajado nunca han sido ni empresario ni microempresario yo sí vengo al mundo de ser microempresario he empezado a los 15 años moliendo azúcar informal haciendo software informal sin factura pero me he formalizado después por cosas de la vida por mi trabajo pero a un informal no lo puedes formalizar a la bruta a la fuerza tienen que convenir de ser formal y un problema actual antes de que se mueran todos ¿no? es decretar que las microempresas que dan microcréditos tipo de pymes tipo cajas rurales tipo financieras pequeñas ¿no? tipo cooperativas que por una sola vez porque estamos en crisis no provocada por la microempresa sino por este estado de porquería que viene de Vizcarra y sigue con Sagal tenemos que este darle una excepción de provisiones ¿cuál es el problema cuando una microempresa financiera alarga de tres meses a cinco años dada la crisis y que es impagable la deuda que tienen todas las microempresas en el Perú tiene que provisionar por excepción por estado de emergencia que estamos viviendo por esta guerra que estamos viviendo que no provisionen por esta vez que le den cinco años dos años de gracia tres para pagar y van a pagar porque antes de la crisis de pandemia especialmente mal llevada por 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 Vizcarra y especialmente mal llevada por Sagasti que ha repetido la fórmula nefasta genocida ¿no? entonces hay que hay que hay que digamos exceptuar a las empresas financieras de provisionar nada por esta única vez después ya cuando recorremos la normalidad se provisiona nuevamente pero ahorita déjala reestructurar la deuda y tenemos estamos hablando estamos quebrando un montón de gente pobre que está pagando ese es otro problema una tasa de interés de 300% con nombres de apellidos banco azteca banco mexicano que está sacando en la madre al sector más pobre del Perú 300% de tasa de agio de usura eso no puede ser al buen pagador hay que darle una tasa al buen pagador porque le cuesta argumento banco azteca dice no estamos prestando dinero ¿no? a gente riesgosa y por tanto le clavo 300% bueno le quitamos el argumento si una persona paga cuatro cuotas o cinco cuotas de manera leonina 300% pero se esfuerza y paga honestamente cuatro o cinco cuotas ya le quitas el argumento el sujeto crédito ahí no puedes pasarte ¿no? del 30% y eso para mí es carísimo pero ya bajemos pues de 300 a 30 y va a llevar un efecto favorable para las empresas financieras va a haber mucha más gente que va a poder pagar la deuda y no va a cabecearla no va a ser no va a ser una persona que cabecea porque claro mucha gente cabecea cuando ve que le están violando el 40% no te paga pues recibe la plata y se van a mudar pero entonces le bajas a una tasa asequible para ellos y van a pagar los cienes de morosidad van a bajar muchísimo y hay un aliciente para ser un buen pagador entonces son varios temas de la microempresa hay que ayudarla por ejemplo a tener esta feria que he encobado he tratado de explicar brevemente ferias de la microempresa y termino con un comentario que me preocupa bastante en lo que es la microminería en Perú crear dos instituciones una que le dé COFOPRI minero a la persona que me demuestra que está más de 10 años en posición pacífica continua ¿no? y pública de un yacimiento minero señor dele su COFOPRI dele su derecho de extracción de mineral por son 500.000 peruanos que están en esa función entre Puno y Cajamarca y luego hacer algo similar a Chile Enami ¿qué hace Enami? es un fiduciario Enami exporta por cuenta del pequeño minero funciona hace 30 años en Chile entonces en ese momento 500.000 peruanos que dedican que son la mitad de la producción de minería en Perú ¿no? microminería porque es la mitad de toda la producción minera de nuestro país van a ser formales porque le va a convenir tiene precio internacional para su mineral nadie los revienta como ilegales porque están trabajando en un socavón hace más de 50 100 años o es un sistema familiar ancestral ¿no? entonces cada sector es distinto el sector de zapatos es otro gran sector tiene 200.000 personas que hacen zapatos en el porvenir en Trujillo la libertad también si tú le das oportunidad de exportar con la ayuda del Estado hacer su cooperativa de exportación y estar presente en la grande feria de Calzado del Mundo con el auspicio de la Embajada de Perú por favor y podría pasarme en la tarde hay 80 sectores donde podemos hablar después del café del cuy ¿no? de cosas peruanas de la trucha salmonada que es mucho mejor que el salmón chileno que a mi gusto es una desgracia de carne pero la trucha salmonada si es un plato pedido mundialmente y Perú tiene gran capacidad para hacer esa exportación en todo el mundo y no hay que decir después del tema forestal podemos pasarla en la tarde pero cada sector es distinto cada sector es distinto tiene que tener su propio apoyo ¿no? y su propio mecanismo tiene que formalizar a la buena porque le conviene ser formal porque gana más plata ¿no? con el apoyo del Estado que le permite romper el círculo negativo que tiene aquí la CONFIEP en Lima ¿no? que termino con un ejemplito que me han dado Paita en Paita por ejemplo y en Guarmey y en Nuevo Chimbote tienes 40 plantas 40 platas que le dan empleo cada una a mil señoras para hacer conservas están paradas por un decreto donde no pueden esas plantas funcionar porque están tocando el 1% de la biomasa que está reservada para harina de pescado una locura hay 40 plantas y estamos importando conservas para los programas sociales o estábamos importando no sé si sigamos importando porque ahorita no hay nada pues importaba de China ¿no? o de Tailandia inclusive pues conservas de mal estado ¿no? entonces siendo el Perú el dueño de la biomasa más grande del mundo es ridículo pues que tengas microempresas que son muchas veces informales que no pueden producir porque es un decreto puesto en Lima por un lobby maligno perverso como lo llamo yo ¿no? son muchas me va a permitir pidiéndole la disculpa del caso solo disponemos de 15 minutos para las preguntas y son bastantes quiero por lo menos terminar con alguna de ellas que en realidad va a quedar bastantes en el tintero dice ¿cuáles son las 5 principales acciones a implementar para poder conseguir los 10 millones de voluntarios que considera su plan hambre cero? bueno incluir en la currícula en el sistema educativo tanto escolar de quinto secundaria como lo que es muchachos universitarios y como lo que es muchachos de institutos y también contando con mucha gente que me ha llamado me dice usted habla de este plan de voluntariado nacional como eje 1 pero hay gente que está jubilada y que tiene mucha experiencia que también quiere integrarse a un plan de voluntariado bienvenidos ¿no? una persona que se ha jubilado a los 6-5 está paradita ¿no? entonces quiere ayudar en el medio de voluntarios bienvenido sea porque hay gente que tiene experiencia más de logística más de armar el muñeco en buena hora el plan de voluntarios da para mucho ¿no? entonces si hay 10 millones pues tenemos 10 millones sumando universitarios muchachos de quinto y media ¿no? muchachos de institutos que también ahí tengo todo un planteamiento que es prolongar la la secundaria un año más tener sexo secundaria y homologarnos con el mundo para tener bachilleratos técnicos y bachilleratos universitarios de 4 años y ser como funciona el mundo occidental ¿no? pero si hay esos 10 millones de peruanos y más sumando digamos gente de los 65 ¿no? gente joven de 65 años como se hace el campus que se quieren integrar pues a la voluntariado nacional muy bien José Luis Vara le pregunta en su plan de gobierno usted plantea en lo social habilitar terrenos de propiedad estatal con acceso a la electrificación y también un plan económico crear el instituto de promoción y desarrollo de las pymes ¿cómo va a asegurar estas medidas y políticas de gobierno en un escenario de reconstrucción de la economía y durante sus 100 primeros días de gobierno? es decir ¿cómo identificará indicadores de logro para estas medidas? Bueno ayer el señor Hernández Soto me echó un favor enorme ¿no? pues él dice que es el director de la orquesta y yo soy un 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 pequeño empresario pero yo voy a asumir ese reto voy a ser el presidente de la microempresa del Perú justamente le tomo gracias señor Hernández Soto me ha dado un tremendo título ¿no? voy a ser el presidente de la microempresa del Perú que es la la gallina de los huevos de oro del Perú y que nos ha salvado de entrar a un régimen comunista justamente es un buffer ¿no? es un punto intermedio entre esa falta de presencia del sector privado o del sector estatal y para compartir a Perú el mayor país con microempresarios de la tierra tenemos un milagro la capacidad creativa de nuestro país es vital entonces la microempresa tiene que tener lo que he mencionado voy a resumirlo primero saca la de la quiebra ¿ya? saca la de la quiebra no le puedes cobrar impuestos a la microempresa ahorita ni hablar la están matando segundo no más cuarentena señores ¿no? ya aquí la gente ya se ha muerto demasiada gente con su mascarilla déjalo trabajar hermano te mueres de hambre o te mueres de COVID eso es un tema que también se elimina ¿ya? a partir del 28 de julio ni más cuarentena ni toca de queda ni nada deja a la gente trabajar muchos restaurantes quebrando tienen microempresa la mayor parte de ellos por culpa de estas medidas pues son estaradas son una mentalidad marxista pues totalmente que nunca que no que claro se vacunan todos antes cobran su platita con unos parásitos ¿no? pero 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 todo el mundo que se pudra ¿no? entonces no hay que dejar que la gente trabaje ¿no? reestructurarle su crédito mucha gente que está endeudada dale 7 años para pagar si va a pagar el banco sigue generando intereses pero una tasa fijada pues que no sea un abuso ¿no? lo que hace la SUNAT ¿no? lavarte pues interés del leonino durante X años sin avisarte nada ¿no? este en el tema de integrar las embajadas de Perú a favor de la microempresa en los 80 sectores que podría pasarme toda la tarde hablando de ellos pero dos que te he especificado ahí César el tema de la de la digamos eh cofopri minero darle derechos de extracción a la gente que ya está ahí de manera pacífica pública en continuidad y tú conoces son derechos de posesión ¿no? entonces dale eso de una buena vez eso demora dos o una semana dar una ley así y la otra es el ENAMI ¿no? con con estructuración del Estado pero sí que el gerente sea una empresa privada tipo una empresa internacional tipo SGS por decirte hay 20 SGS del mundo pues lo más grande del Perú se llama SGS tiene 20.000 personas de SGS que pueden eh hacer toda este esta tramitología para que el pequeño empresario tenga presencia para exportar o para tener presencia en las ferias mundiales con la ayuda de los embajadores de Perú que tienen que tener una misión en la vida hermano no puede ser un embajador un puesto pues ¿no? de privilegio ¿no? de estar ahí angoneando afuera ¿no? medir al embajador ¿cuántos turistas usted me trae acá? ¿cuántas ferias turismo ha hecho no solamente para la zona sur también para la macro región norte para la selva y para lo que es la zona central tenemos cuatro por lo menos cuatro áreas para hacer turismo y una quinta ¿no? que es el área de mar que tenemos entre Talara y Tumbes es la mejor área de mar del mundo era un plan de atracción de inversión extranjera para 80 operadores tipo la Rivera Maya ¿no? y digamos formalizar a un montón de gente que está informal allá es decir Tumbes y Piura no debería tener en esa zona ningún tipo de falta de empleo en el tipo de informalidad ¿no? y evitar las cérvides es otro tema de las cérvides que han causado Rafael muchísimas gracias por su participación y por su presentación de las propuestas que tiene como aspirante a la presencia de la república por renovación popular yo quiero invitarlo como hemos hecho con el anterior participante a que usted pueda disponer de un minuto y medio máximo por favor para dar un mensaje final a todo el auditorio diciéndole incluso al mismo que las preguntas que han quedado pendientes las vamos a trasladar a usted para que las tome en cuenta y en consideración de tal manera que en una próxima oportunidad quizás pueda responder o dar algunos alcances sobre lo mismo adelante Rafael por favor en este tema yo estoy a disposición de la cámara como siempre ¿no? al pedido de Carlos Durán o al pedido tuyo yo feliz vamos a tener una sesión de preguntas porque yo entiendo que he abierto muchas ollas ¿no? muchas tapas de olla abiertas esta tarde entonces yo feliz de tener ya no una exposición mía sino más bien de poder preguntar que puede ser en otra tarde coordinamos y lo hacemos pero sí me interesa abrir el campo ¿no? ver a Perú ruta ser potencia mundial ¿qué hemos debido de hacerlo? si no hubiera habido corrupción permitida por presidentes corruptos y la cabeza podrida el país va a estar podrido en mi tema como renovación popular quiero hacer ver al auditorio selecto que tenemos en este momento ¿no? que estamos aquí en mi caso particular le digo y he animado a mucha gente del sector privado que no somos políticos yo tengo una experiencia de político generalmente como regidor de Lima muy satisfactoria cuando se hizo el metropolitano las escaleras solidarias ¿no? se hizo la condición de OAS inclusive pero de manera que sí había un equilibrio ¿no? la condición de OAS que digamos era la vía ¿cómo se llama? la vía amarilla era una buena condición tenía equilibrio económico lo que hizo la señora Villarán fue destrozarla ¿no? prolongar por 10 años entregarles todo el peaje antes de haber cumplido con el 80% de la inversión como se pactó el contrato original ¿no? lo destrozó por su no su campaña de no reelección o no revocatoria ahí destrozó el proyecto pero esa época de mi vida ha sido una época muy feliz porque cada 4 años de mi vida va a servir a la ciudad de Lima las zonas más populares en el tema de renovación popular y con eso acabo que se den cuenta no somos políticos y somos gente que hablamos claro ¿no? lo que he puesto lo vamos a hacer ¿no? yo cuando entro a algo entro a ganar yo no entro nunca a perder he sido la reta los metas en la vida aquí Dios me ha puesto una meta bravísima creo que es la la última meta la más grave de todas ¿no? como poner a Perú que solucione sus cuatro problemas de ejes básicos de pobreza extrema y luego derrumbarnos en simultáneo ¿no? hacer potencia mundial como lo hizo España pues lo hizo Estados Unidos después de la gran depresión infraestructura infraestructura te lo digo infraestructura así masiva con dinero público que hay ¿no? y que se está exportando y con dinero privado que también hay lo bueno de Perú que no nos agarra tan mal ¿no? aquí hay dinero público este con una reestructuración del Estado se puede invertir bien con una supervisión del extranjero con potencias mundiales que nos ayuden a invertir en nuestro país con precios internacionales y con calidad internacional pero hacer un shock de inversión privada que existe ahorro ahorro interno existe en gran cantidad como nunca estamos en la mejor posición de caja de caja privada ¿no? de fondo de pensiones fondos mutuos fondos del Estado que también busca inversión el tema del ONP no lo respondí ¿no? el tema del ONP el tema que yo estoy planteando el plan de gobierno que sea AFP que tenga el mismo esquema de AFP ¿no? que tenga su cuenta individual la persona que tiene su ONP tenga su sepa si me quitaron 200 soles de la vez pasado entró a mi cuenta individual no hay nadie mejor que uno mismo para cuidar su plata hay gente que le gusta estar en la ONP ¿no? entonces perfecto pero que tenga su cuenta individual ¿no? y poner también pensiones mínimas ¿no? en las AFP y ONP pensiones mínimas no puede ser que una persona salga como en caso de mi papá sale con 200 soles de la ONP ni hablar con pensiones mínimas y el último comentario con eso acabo es el tema de que las AFP también se modernen pues no puede poner como edad de vida promedio peruano 115 años es una tomodera de pelo la edad de vida ahora con la pandemia ha bajado pues a 70 años ¿no? ¿cuánta gente se ha muerto mayor? ya el 10 de ratio que se sinceren las cifras pues si no la pensión de jubilación de una persona que está en AFP también está está desnaturalizada ¿ya? ese es mi último comentario les agradezco muchísimo Renovación Popular es un nuevo partido refundado en social cristianismo que tiene asociación preferencial por los más pobres y vamos a dedicarnos a ellos vamos a dedicarnos a las microempresas justamente ahí nos vamos a meter vamos a hacer con muchísima fuerza que le convenga ser formal va a ser formal cuando gane más plata ¿ya? y cuando vea que tiene más billetes en el bolsillo ahí va a ser formal don Rafael López Ollaga candidato a la presidencia de la república por renovación popular más bien la actitud tanto de la Cámara de Comercio de Lima como de Perú Cámara por su participación y la posibilidad de exponer con toda amplitud con toda libertad sus propuestas tal como se ha trazado como objetivo estos dos gremios tan importantes para el país para cerrar todo el evento invito al presidente de la Cámara Nacional de Comercio Producción, Turismo y Servicios Perú Cámaras Carlos Durán para que pueda formular algunas expresiones adelante Carlos muchas gracias muchas gracias César muy gentil por tu trabajo y por tu labor de moderador excelente como siempre tu calidad y tu profesionalismo nos ha nos ha dado un realce importante a este evento bueno quisiera agradecer a los señores Julio Guzmán y al señor Rafael López Aliaga por haber aceptado este reto de participar en este formato que es presentación de propuestas de su plan programático que es de alguna manera la inquietud que hemos venido recibiendo de las cámaras de comercio que nosotros representamos 50 cámaras de comercio a nivel nacional que a su vez tienen un número importante de empresarios emprendedores del sector de la micro y pequeña empresa en su mayoría nuestro universo empresarial en las regiones de la Gracias.